Quiero contarte que AkiFlow, una herramienta que nos permite importar todas nuestras tareas de distintas aplicaciones como Todoist, como ClickUp, como Asana, también nos permite llevar la gestión de nuestras tareas y nuestros proyectos en la misma aplicación sin necesitar aplicaciones terceras. Pero, lo más importante, puedo añadir un label y puedo añadir un tag. Busqué en Google cómo traducir label y cómo traducir tag y ambas se traducen como etiqueta. Por lo tanto, la diferencia es que un tag es como una etiqueta de ropa que cuelga hacia afuera y un label es una etiqueta que viene pegada. Y la diferencia es muy sencilla. Un label nos va a permitir agrupar tareas bajo un concepto que podría asemejarse a lo que es un proyecto. Puedes utilizarlo muy bien para proyectos que tengan un comienzo y un final. Es decir, los labels nos van a terminar sacando del sistema finalmente cuando completes el proyecto. Y las etiquetas puedes utilizarlas para etiquetar, los tags, perdón, para etiquetar distintas acciones a lo largo de distintos proyectos.